Saludos mi gente, nos encontramos aquí en Antonio's Restaurant junto a Joachim Posada, motivador internacional. Saludos Joachim. Saludos, un gran placer estar aquí con ustedes. Bueno, Joachim Posada estará aquí dando una conferencia para el Club Rotario. Cuéntanos un poco de lo que estarás haciendo aquí. Sí, esta conferencia va a ser sobre un tema muy importante, que es el éxito de la innovación. Pero, como toda persona, no importa a lo que se dedique, está a una idea, una idea aplicada de un gran triunfo, de algo que puede cambiar su vida, cambiar a su familia, cambiar a su pueblo, cambiar a su país, cambiar hasta el mundo. Así que vamos a hablar sobre ejemplos que han pasado en la comunidad, que han cambiado el mundo, e incluso de algunos locales, donde tengo uno aquí presente, muy querido mío, que es Arlene. Le agradecemos también, Arlene es una de nuestras jóvenes de nuestra organización Tu Música Hay Más, y Joachim siempre ha sido fuente de motivación, fuente de ayuda para nuestra escritora Liz Muñiz, quien próximamente va a estar recibiendo de nuestra alcaldesa de Ponce un merecido reconocimiento, entre otros jóvenes más destacados. Joachim, no te comas el marshmallow. Correcto. Todavía. Es más, ese es el título de la charla. Muy bien, tremendo. Cuéntanos un poco más de ese libro para que nuestros jóvenes conozcan. Claro, bueno, ese libro trata sobre el principio más importante del éxito, que es la autodisciplina. En otras palabras, ¿cómo poder tú sacrificar ahora para tener más después? ¿Cómo tú en estos momentos entender que no lo puedes tener todo? Porque si lo tienes todo ahora, en el futuro no vas a tener nada. Así que ese principio, basado en el experimento de los niñitos de cuatro años, que lo pusieron con un marshmallow, y los que no se lo comían eran triunfadores, pues los que se lo comían, les iba peor en la vida. Así que vamos a hablar sobre eso y sobre la innovación. ¿Dónde podemos conseguir este libro? ¿Y dónde podemos conseguirte? ¿Qué es lo que va a haber próximamente con Joachim? Claro, bueno, ahora yo tengo una gira. Yo estuve ahora en México, Chile, y ahora en San Juan. Y sigo por ahí para abajo. De la semana que viene estoy en la NASA. Te voy a hablar en la NASA, en Foro Canábalo, para hablar de innovación. Así que lo pueden ver después. Obviamente en Facebook me encuentran, en Twitter. Por Joachim. Por Joachim de Posada. Y Aline siempre me encuentra, donde quiera que estoy. Perfecto. Ya que estamos hablando de la juventud, un mensaje que sabemos, uno de los diez hombres más destacados en Latinoamérica, en lo que es la historia. ¿Qué nos podrían decir? ¿Qué mensaje nos podrían dar a nuestros jóvenes, Joachim? El mensaje a los jóvenes es que tienen que siempre estudiar. Siempre buscar estudios, aprender más y aplicarlo en bien del país. Que no se olviden que el país cuenta con la juventud. Si ustedes, la juventud, no se pone en una situación de educación y de destrezas y de poder de verdad, de ayuda al país, pues el país puede obviamente ir en picada. Y el futuro del país está en la juventud. Así que sigan estudiando. Y lo que es más importante, nunca, nunca se den por vencidos. Eso es correcto. Joachim, fue un placer tenerte. Un privilegio para nosotros que estés aquí en Tu Música y Más. Muchísimas gracias. Es un placer estar con ustedes. Así que sigan a Joachim Posada en Facebook. De Posada, Joachim de Posada. Joachim de Posada en Facebook. Y esto fue Gloria y Talento para Tu Música y Más. Gracias.